Muchas gracias al alcalde, que estén muy bien. Faltan dos minutos para las cuatro de la tarde. Rita Díaz está con nosotros para contarnos de un caso que ha sorprendido en las últimas horas porque se trata de la orden de detención en contra de Iván Pradenas, el padre de Martín Pradenas, esto en la región de la Araucanía, quien estaba siendo acusado de delito sexual contra un menor de edad. Bueno, Rita, tú nos cuentas todos los detalles de esta orden de detención y de la reacción porque ya ha habido la presentación de un recurso, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karin? Muy buenas tardes. Claro, la detención se produce durante esta tarde, pero lo que se sabe hasta ahora es que estaba siendo buscado hace ya varios días luego de esta denuncia por parte de un menor de edad de un delito de connotación sexual. Se habla de un abuso sexual. No se han entregado mayores detalles al respecto. De hecho, justamente por lo que tú decías, este recurso de amparo que presenta la defensa del ahora denunciado que se encuentra en el cuartel central de la Policía de Investigaciones en Temuco, donde fue detenido durante esta jornada. También se sabe que mañana sería su control de detención, donde se va a acreditar la legalidad de la misma y luego de eso se podía proceder entonces a su formalización y conocer eventuales medidas cautelares. Lo que se sabe también hasta ahora, Karin, es que esa formalización se realizaría de manera reservada por protección a la víctima, a la identidad de la víctima. Ha llamado mucho la atención justamente esta situación. Todos conocemos, o al menos la mayoría de las personas conocemos el nombre de Martín Pradenas, quien fue condenado en julio del año pasado por siete delitos sexuales a 17 años de prisión. Y hoy, por cierto, nos enteramos entonces de esta noticia que ocurre con su padre, Iván Pradenas. Hasta ahora no hay muchos mayores antecedentes respecto a este caso, por lo que yo te comentaba, este recurso que interpone, bien digo, su defensa, lo que hace que ni Fiscalía ni la Policía de Investigaciones puedan entregar mayores detalles públicamente. Este recurso debería ser revisado durante los próximos minutos para ver si efectivamente la Policía de Investigaciones puede entregar mayores antecedentes bajo el contexto en el que se detiene a este hombre, dónde se encontraba y justamente cuál es el procedimiento que se va a continuar con esta persona que yo ya mencionaba. Al menos se conoce que mañana sería su control de detención y posterior formalización, Karen. Claro, hay que mencionar eso sí, que cuando se registra una denuncia de este tipo, la toma un fiscal o se le asigna al Ministerio Público por turno a un fiscal y hay una evaluación de los antecedentes. Si es que aquí no se hubiera determinado por parte del fiscal o la fiscal que no hay antecedentes o que la acusación no le resulta fidedigna o que hay hechos que le llaman la atención y que no están seguros, no se hubiera decretado la orden de detención. O sea, para pedir la formalización de cargos tienen que haber antecedentes mínimos para poder vincular a la persona acusada con el delito. Y esos antecedentes mínimos quiere decir, por esta orden de detención, que el Ministerio Público sí los tendría, porque si no, no estaría pidiendo una audiencia para formalizarlo. La mayoría de las investigaciones que no tienen antecedentes para imputar a una persona permanecen en carácter de desformalizadas, es decir, a la espera de que surjan nuevos antecedentes para poder imputarle a una persona un delito. Sin embargo, este es un caso diferente. Ahora, a partir de ese momento de su formalización es que se va a fijar el plazo del tribunal para que haya una debida investigación de los hechos y para que se pueda acreditar si realmente la persona es responsable o no. Pero el estándar mínimo que le pide el sistema judicial al fiscal ya estaría, de acuerdo a las acciones que ha tomado el Ministerio Público, ¿no? Claro, por lo menos lo que conocemos se cumpliría todo lo que tú acabas de mencionar, porque muchas veces también pasa esto de que las personas queden citadas a declarar. Pero en este caso, efectivamente, vamos a tener que esperar entonces a lo que pase mañana con este control de detención y conocer también cuáles serían las medidas cautelares que se pidan en la formalización. La más gravosa, por cierto, siempre es la prisión preventiva, pero dependiendo de los antecedentes que se manejen, puede ser un arresto domiciliario, nocturno, completo, etc. Eso lo vamos a conocer mañana, luego de que justamente sepamos finalmente a qué hora sería entonces este control de detención y también esta formalización, Karina. Sí, hay que mencionar también que en el caso del juicio en contra de su hijo Martín Pradenas, el papá Iván Pradenas había sido señalado por parte de los padres de Antonia Barra como una de las personas que había manipulado un video. En algún minuto se le acusó de aquello. Entonces también el nombre, la figura de Iván Pradenas estuvo presente también en este juicio y con imputaciones que hacían los padres de una de las víctimas de Martín Pradenas. Dicho eso, está emanando información a esta hora por parte de la Fiscalía sobre la detención de Iván Pradenas. Lo voy a leer textual. En relación con la detención de Iván Pradenas, el padre de Martín Pradenas, quien fue condenado a 17 años de cárcel por 7 delitos sexuales perpetrados contra 6 mujeres, les comparto aquí un video que vamos a presentar a continuación y donde se detalla esto mismo, pero dice que esta situación o esta investigación no se vincula con los hechos por los cuales su hijo fue condenado previamente. Hace esa aclaración. Señala además el Ministerio Público que la investigación actual está en curso y se encuentra bajo reserva para proteger la identidad y la privacidad de la víctima. Hago un paréntesis ahí. Sobre todo considerando la posibilidad de que pudiera ser una víctima menor de edad. Por eso también los resguardos que está tomando el Ministerio Público. Cierro el paréntesis. Sigo textual. Es por esta razón que no podemos entregar por ahora más antecedentes. Pero va absolutamente en la línea con lo que estábamos conversando, Rita. Y tenemos aquí el detalle de lo informado escuetamente por la Fiscalía a través de la vocera Nelly Marabolí. Lo vamos a escuchar. En relación a la información que circula podemos confirmar que se encuentra detenido don Iván Praena quien será puesto a disposición del juzgado de garantía de Temuco el día de mañana. Esta detención se enmarca en una investigación por delitos de carácter sexual pero que no tienen relación con los hechos por los cuales fue investigado y condenado su hijo Martín. Esta causa está bajo reserva precisamente porque aquí se debe resguardar la privacidad de la víctima. Si bien entendemos la conmoción que genera esta noticia, nosotros tenemos la obligación de proteger a la víctima y en estos casos el derecho a la información y la publicidad colisiona con este deber de protección y el derecho a la privacidad de la persona afectada. Si bien es bien escueto el comunicado, Rita, la vocería, por decirlo de alguna manera, hay dos puntos que a mí me parecen relevantes. Primero, que confirma que la detención es por delitos de carácter sexual y ahí hay información también concreta y fidedigna que emana de la Fiscalía. Y por otra parte, que también en base a la decisión de reserva de la investigación que aplica la Fiscalía es que también se deduce que pudiera haber menores de edad involucrados, que son dos elementos que se habían mencionado en un inicio y que ahora la Fiscalía los confirma. Claro, y que además nuevamente mencionamos que todos los detalles se mantienen en reserva justamente porque se quiere resguardar la identidad de la víctima en este caso que sería un menor de edad y por lo mismo entonces es que ha sido tan escueto, como tú le decías, todos los antecedentes que se han ido entregando también de a poco y por eso es que nosotros manejamos ciertos detalles que los hemos comunicado en este momento pero vamos a tener que esperar a ver qué pasa mañana con este control de detención y posterior formalización a ver si es que se conocen mayores antecedentes respecto a esta detención y este delito por el que está haciendo entonces o por el que será imputado el padre de Martín Pladenas. Claro, y lo otro va a ser interesante también saber con qué medida cautelar queda porque cuando se trata de delitos tan graves como estos lo que hace la Fiscalía habitualmente es pedir prisión preventiva entonces vamos a ver si es que se pide esa medida o si se decreta otra que sea menos gravosa pero se trata de un delito grave y por lo tanto vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana en el tribunal. Pero esto no es lo único que ha ocurrido, Rita, en las últimas horas vamos a hablar de un caso que se registró en la Comuna de la Florida y ya está.